Bueno, desde aquí, desde Expolis, les queremos dar un saludo muy grato porque estamos muy contentos de estar con ustedes un año más otra vez aquí desde Expolis 2018 y tenemos nuestra primera invitada que quiero presentárselas que es Daniela Galeano. Aquí, muy buen día Daniela, cuéntanos un poquito, ¿qué nos traes para Expolis? Claudia, muchísimas gracias, estoy feliz de estar acá acompañándolos en Expolis y les traigo el lanzamiento de mi nuevo sencillo Tu lluvia esperaré, es el segundo sencillo que lanzo, una fusión entre pop y bolero que habla de esas pruebas, esos desiertos por los que muchos de nosotros pasamos, pero es ahí donde Dios quiere que tengamos fe y esperemos su lluvia, así que refresca nuestra alma. ¿Cómo fue que hiciste, estas composiciones son tuyas, las creaste tú? Sí, las composiciones son mías, son inéditas, el año pasado grabamos un álbum, grabé un álbum con 11 canciones inéditas y bueno, Dios ha permitido que empiece a lanzar una por una y ya voy en la segunda y estoy feliz de hacerlo. Bueno, ¿y cuál es tu congregación en Colombia? Se llama Vida Nueva, Bogotá. Qué lindo, así que mándales un saludo a tu congregación ahora. Un saludo para toda mi iglesia, saben que es mi familia, los amo y gracias por sus oraciones porque siempre son necesarias en este ministerio. Bueno, ¿y qué esperas de este viaje maravilloso acá a la ciudad de Miami, por supuesto, pero también a Expolis? ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno, mi expectativa principal es que Dios abra puertas, Dios también permita edificar y la salvación de muchas almas por medio de estas entrevistas también, pues darme a conocer. Creo que Dios irá mostrando cada paso en este ministerio, en esta carrera y es muy lindo este inicio, estar acá por primera vez, lo estoy disfrutando. Qué bueno. Bueno, que seas bienvenida por supuesto aquí a esta familia de OVM Radio y por supuesto vamos a estar poniendo tu sencillo y que ahí que ya está para todos ustedes, Daniela Galeano desde Colombia y que esperamos que por supuesto la puedan apoyar y no solamente aquí en Estados Unidos, sino que en todo el mundo porque recuerden que OVM Radio se ve por todas las naciones. Bueno, Daniela, ¿nos das una despedida para toda la gente? Claro que sí, claro que sí. Invitarlos a que se queden escuchando mi nuevo sencillo Tuyo y Esperaré, disponible en todas las plataformas digitales, está en Spotify, en Deezer, en YouTube, me buscan como Daniela Galeano, en Instagram estoy como Daniela.Galeano, en Facebook Daniela Galeano Music, en Twitter Daniela G. Music, es un placer, un honor estar con ustedes y conocerte clave a ti y a todo el equipo, de verdad. Bendiciones y una feliz semana. Bueno, esto fue Daniela Galeano aquí en Expolis, gracias.